Suecia Suecia estrena la primera autovía electrificada para coches. En Suecia cerca de Estocolmo, capital del país nórdico, se electrificaron dos kilómetros de una autovía tradicional para que en ella se pudieran cargar automóviles eléctricos, se ha estrenado el primer tramo de carretera que permite considerar que estamos ante una autovía electrificada para usos generales. Como la mayoría de países del norte de Europa, Suecia abandera el cambio hacia las energías renovables, y de aquí a 2030 necesita reducir un 70% su consumo de combustibles fósiles si quiere alcanzar sus objetivos. El funcionamiento de esta tecnología es similar al que podemos imaginar en un juego de pista de carros, que son coches de tracción eléctrica con una ranura que hace de guía y de toma de corriente, aunque en lugar de un agarre como conocemos en el clásico juego, aquí hay dos. Luego la energía si se transfiere por un solo brazo, siendo el proceso de anclado y desanclado muy sencillo. Basta con pasar por encima de la zona electrificada para que el mecanismo se adhiera al coche, y basta con salir de la zona para que el vehículo pueda continuar por la vía tradicional sin problema. El coste por kilómetros es de un millón de euros, cifra 50 veces menor a lo que cuesta llevar el tranvía a las ciudades. Lo bueno de esto es que los coches vendidos en Suecia también podrían tener baterías más pequeñas, pues no es necesario contar con tanta autonomía. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.